Esta semana tenemos absolutamente de todo en Sobre Ruedas de esta temporada. Lo pasamos a buscar a Goku Asamendia, el primer luchador de UFC paraguayo que nos está representando y que estuvo en el último en Fighter, por supuesto. Lo pasamos a buscar en DC4. Pruebas de manejo, tenemos el Renault STY, tenemos el Volkswagen Up, también tenemos el Cross Fox de Volkswagen, también el Nissan March y la HR-V de Honda. Todo eso lo vamos a meter durante toda esta semana, de lunes a viernes y en la edición especial del domingo. También te mostramos en un video la nueva Nissan Titan, esta mega camioneta y te mostramos cómo se grabó un corto fílmico con una cámara de adelante del Toyota Prius. Todo eso lo tenemos que meter de lunes a viernes aquí en Sobre Ruedas de esta temporada y acordate, el domingo te regalamos un show especial a las 14.30 con la musicalización de mi amigo, de mi partner, arroba DJ Majul. Te espero. ¡Suscríbete al canal!